Andalusia Spanish To Go by Spanish with Antonio un acento de Andalusia y concretamente hoy además tenemos a una invitada que también viene de Málaga ella es malagueña y exquisita como explicaremos luego y es que he querido traer a alguien de Málaga porque el tema del podcast de esta semana va a ser Málaga en sí, es la ciudad en la que yo vivo y en la que nuestra invitada también vive vamos a hablar de la que apodan Málaga la Bella que luego explicaremos el porqué Buenas Paloma Buenos días, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, por aquí tranquila y disfrutando del sol de Málaga Del sol de Málaga en octubre ya, ¿no? Todavía Un otoño un poco veraniego Totalmente, es verdad que este otoño se está atrasando un poquito Bueno Paloma, ¿por qué te he traído aquí? Porque tú eres de Málaga precisamente de la capital porque yo, por ejemplo soy de un pueblo de Málaga no de la ciudad de Málaga pero tú sí que eres de capital, ¿no? Exacto, sí Yo vivo en la capital de la provincia y más o menos a unos 45 minutos andando de la zona más céntrica porque, bueno, como ya explicaremos supongo, Málaga es una ciudad que como va a lo largo de la costa es un poco alargada las distancias son un poco mayores que en otras capitales de Andalucía Vale Y Paloma, ¿tú siempre has vivido en Málaga? Sí Bueno, yo nací aquí sigo viviendo aquí pero es cierto que algunos años por trabajo, por estudio he vivido en otras ciudades pero la mayor parte de mi vida ha sido aquí en Málaga Bueno, pero está bien que tengamos la perspectiva y por eso también te invité a venir aquí porque tú has vivido en otras ciudades en otros países incluso, ¿no? Entonces creo que puede ser interesante preguntarte sobre Málaga tú teniendo la perspectiva de otras ciudades Sí, sí también sé lo que es vivir fuera de Málaga ¿Dónde has vivido, Paloma? Pues estuve un año contigo en Portsmouth en Inglaterra haciendo nuestro Erasmus luego al terminar la carrera un año en Estados Unidos exactamente en Pensilvania y ya dos años en Sevilla un poquito más cerquita y este último año por trabajo un poquito Pueblos de Sevilla y un poquito Jaén Capital Vale Es decir que Paloma nos va a dar una perspectiva comparando Málaga con otras ciudades no solo españolas sino también extranjeras Exacto Pero bueno, es interesante que por ejemplo Sevilla, ¿no? que siempre hay esta comparación entre Málaga y Sevilla pues podremos dar esa comparación que seguramente hará Y bueno, Paloma y yo somos de Málaga por lo tanto los acentos que vais a escuchar son de Málaga precisamente pero recordad que si queréis acostumbraros al resto de acentos que hay en Andalucía pues tenéis disponible mi curso Entiende el acento andaluz que es el único curso que vais a encontrar en línea sobre este acento dialecto con el que no solo tendréis teoría sobre él sino también práctica para que podáis familiarizaros con este acento Y ahora sí que sí vamos a empezar la entrevista con Paloma Así que Paloma yo creo que podríamos empezar describiendo un poquito Málaga, ¿no? ¿Dónde se encuentra Málaga? Por ejemplo Vale, pues Málaga está ubicada en la Comunidad Autónoma de Andalucía obviamente en España y en la parte sur digamos en la provincia que está más al sur y junto, bueno con Cádiz va por la zona de la costa el piquito ese que vemos en la península pues digamos Málaga haría la bahía que está al este de ese pico de donde estaría también Gibraltar y eso sería toda la provincia de Málaga y Málaga capital pues está casi en mitad de esa bahía porque tiene costa con pueblos y otros municipios localidades tanto a oeste como a este y en plena costa Y bueno Málaga si no me equivoco tiene casi 600.000 habitantes ¿no? como ciudad en el núcleo urbano pero creo que la metrópolis es decir la área metropolitana creo que alcanza casi el millón de habitantes por lo tanto podríamos decir que es una ciudad teniendo como referencia a España grandecita ¿no? mediana grande Es bastante grande además recibe muchísimo turismo porque bueno llegan muchísimos cruceros de distintas partes del mundo aparte de tener después como hablaremos un aeropuerto importante que recibe miles de vuelos y y hay muchos turistas que aunque no sea su primera residencia la tienen como segunda residencia a la parte de la costa de Málaga por lo tanto sí que hay mucho habitante y habitante que no es para todo el año sino temporal por decirlo así Claro precisamente has hablado antes de la costa ¿no? del turismo estás hablando ahora ¿por qué dirías que es conocida Málaga? ¿algo algún elemento distintivo de Málaga para que sea famosa? Bueno yo creo que no es algo científico que sepa como información pero yo diría que es por toda la influencia cultural que ha tenido pues en el pasado de Imperio Romano de los árabes que todo eso se nota en los retos que tenemos en la ciudad aparte por eso porque se alarga en toda la costa y aunque no sea igual de las mejores playas del mundo pero tiene un clima pues muy agradecido muy bueno durante todo el año entonces creo que es lo que viene buscando la gente también es una ciudad que al recibir tanto turismo se ha actualizado se ha modernizado muchísimo para adaptarse a todo el tipo de personas que vienen y ofrecer múltiples oportunidades a distintos tipos de turistas que buscan diferentes actividades diferentes cosas para ver y se ha adaptado muy bien totalmente básicamente yo creo que es por esto sí es verdad porque realmente hace no sé unos 10 años aproximadamente yo diría que la mayoría del turismo que venía a Málaga que ya era bastante pero era principalmente un turismo de playa un turismo de costa sin embargo en los últimos años la ciudad ha tenido una transformación tremenda y ahora se ha convertido también en un turismo cultural porque además luego te preguntaré sobre ello hay bastante oferta cultural en Málaga totalmente hay multitud de museos ahí también tenemos el festival de cine que también es bastante importante ha habido series épicas de la época más bien de nuestros padres como por ejemplo Verano Azul que también atrajo a muchísimo turismo y sobre todo en la Costa del Sol es que vienen no solo a la capital sino a municipios que bueno en coche digamos no están demasiado lejos y casi que se consideran parte de Málaga aunque no sea la capital en sí claro la serie que ha mencionado Paloma Verano Azul fue una serie de los años 80 ¿puede ser? puede ser no sé tendríamos que mirarlo pero bueno es una serie bastante bastante épica y muy conocida en toda España y se rodó precisamente en la Costa del Sol entonces bueno es verdad que eso trajo muchísimo turismo de playa de costa a Málaga pero bueno viéndonos un poco de esto ¿a ti te gusta vivir en Málaga Paloma? Sí a mí la verdad es que me gusta bastante yo soy muy de playa la verdad lo tengo que reconocer pero también ofrece ofrece por ejemplo montaña más también turismo de interior me encanta también en la gastronomía porque yo soy muy fan del pescaíto frito por ejemplo que es muy típico de aquí pero también hay tapas como en el resto de Andalucía carne vegetariana o sea puedes encontrar cualquier tipo de gastronomía que te propongas y a buen precio entonces eso me encanta porque soy muy fan de la comida también el tiempo por lo que he dicho antes es que en invierno es cierto que con la humedad cala el frío pero no es un frío como en otros sitios de Europa que te tienes que abrigar tantísimo en verano también se gradúa no es como el interior como Sevilla que es un poco más asociante está más graduado por la playa entonces todos los factores hacen que que sea bueno que sea guay por así decirlo vivir en Málaga yo coincido contigo porque además al ser una ciudad así más grandecita que por ejemplo no sé Granada u otras ciudades así cercanas pues también tienen un ambiente un poco más cosmopolita al menos esa es mi mi impresión de por ejemplo en cuanto a los restaurantes ¿no? o yo que no tomo pescaditos fritos como le gusta a Paloma pues tengo mucha oferta de restaurantes vegetarianos o veganos también sí sí es que la verdad es que hay de todo puedes encontrar cualquier cosa en Málaga y como lo he dicho antes hay todo tipo de actividades de cosas para ver de festivales o de la noche en blanco por ejemplo también que se celebran millones de historias para disfrutar de la ciudad también está muy bien comunicada con el transporte público casi que te puedes mover a todos lados sin tener tu vehículo propio entonces yo creo que ofrece una muy buena calidad de vida eso te iba a preguntar porque me gustaría tratar algunos temas que te puedan interesar a los estudiantes que quizás no sé quieran estudiar aquí o pasar una temporada quiero tratarte más prácticos entonces por ejemplo el transporte público que has mencionado ¿no? sí ¿consideras que está bien comunicada la capital? hablo de Málaga capital pues mira lo más reciente es el metro y el metro llega desde la zona donde está el estadio en el que juega nuestro equipo de baloncesto que sería Málaga oeste si sería un extremo ¿no? de Málaga para que lo sitúen más bien antes de pasar ya casi a Torremolinos ya llegando a la zona de Guadalmar se llama de ahí pues llega hasta la estación donde están los trenes los autobuses que está ya cerquita del centro aunque al centro centro como tal no llega y de ahí se abre otra línea hacia la universidad por lo tanto para los estudiantes pues es algo muy cómodo y muy rápido pero también se cubre solo esas líneas tenemos en los autobuses y los autobuses llegan a cualquier zona de Málaga tanto de la capital como también un poquito salen fuera a los municipios de alrededor y autobuses hay un montón de líneas que llegan a todas las zonas es verdad que con un poco menos de frecuencia que el metro pero bueno también están muy bien y asequible de precio por supuesto también tenemos para quien sea un poquito más sofisticado pues tanto taxi como Uber como Taxi que no todas las ciudades tienen tanta oferta en ese sentido y también están bastante bien sobre todo a lo mejor por la noche si van grupos grandes que les sale bien o sea que y también tenemos el tren que va tanto por la capital como igual un poquito por los pueblos más cercanos de alrededor Paloma trabaja parece que trabaja en el consorcio de transporte de Málaga nos ha vendido muy bien todos los medios de transporte sí yo creo que sí y lo que mejor funciona casi son los autobuses en el sentido de que cubren como tú has dicho prácticamente toda la ciudad porque es verdad que el metro como dice Paloma es reciente ahora mismo están en obras trabajando para que llegue precisamente al centro centro de la ciudad pero bueno como es moderno digamos pues claro yo tengo la opción prefiero metro pero cuando no llega el metro a la zona que sea pues autobús no hay problema ¿cuánto cuesta? creo que esto puede ser interesante un billete sencillo un billete individual de autobús o de metro en Málaga pues yo es que siempre uso una tarjeta que puedes comprar y rellenar con viaje que para mí es lo más cómodo en cualquier estanco donde se compra el tabaco por ejemplo venden se llama un bonobús y eso lo va recargando y creo que merece la pena incluso si se viene un fin de semana en Málaga porque se va a amortizar si no un billete solo creo que cuesta ya está por alrededor de 1.40 pero con la tarjeta son 80 céntimos 80 y poco y el metro creo que ronda más o menos lo mismo 80 y pico céntimos en la tarjeta que también puedes adquirir y si es un billete sencillo que compras aparte pues no sé eso si 1.20 1.40 un euro y pico sí creo que es eso yo por poner una pega creo que deberían unificar el bonobús y el bonometro porque no le ve mucho sentido a que tengas que sacarte dos tarjetas una para el metro y otra para el autobús ¿sabes? como que no sé al final es todo el transporte de la ciudad no sé si son dos empresas diferentes puede ser que esto sea la única opción en todo caso creo que sí que va por separado es tener una tarjeta verde que es la de consorcio de transporte que esa es la que se usa también para el autobús por ejemplo para ir a Torremolinos a Benalmádena para salir de la zona de la capital y esa la puedes usar también en autobuses de línea dentro de la capital pero creo no estoy segura 100% creo que es un pelín unos céntimos más caro con esa tarjeta si la usas en uno de línea en vez de usar el de la EMT que es la empresa malagueña de transporte que es la que lleva el autobús pero esa tarjeta verde lo bueno que tiene que si vas a visitar más lugares en Andalucía te vale para todos en Sevilla en Granada un transporte también que se usa muchísimo que no hemos mencionado y le encanta también a los turistas es el patinete eléctrico que está por todos lados con aplicaciones móviles y eso se usa un montón yo no lo he usado pero sé que es algo muy popular es verdad es verdad y también he de decir que en los últimos años también se han mejorado mucho los carriles bici porque hace hace unos años no sé cuando yo empecé la universidad cuando empezamos nosotros la universidad había zonas que no estaban no estaban adaptadas tanto mucho pero el carril bici de Málaga no me gusta eso es algo a mí no te gusta por mí malagueño pero habiendo vivido en Sevilla la comparativa Málaga sale perdiendo me imagino me imagino ¿por qué? porque en Sevilla está mucho más extendido claro los puestos para recoger o soltar bicis están en cualquier barrio en todas las zonas hay uno en cada esquina que va con la aplicación que funciona súper bien y después el carril va por todos lados y a lo mejor la zona más céntrica pues alguna zona no pero eso suele ir más por la noche igual que hay poca gente pero en general todos los barrios están muy bien comunicados y en Málaga el paseo marítimo y por los barrios por lo menos de mi zona no hay carril bici en ningún sitio sí es verdad que le queda bastante por hacer sobre todo en las zonas que son planas porque luego entiendo que Málaga Málaga por ejemplo dependiendo de los distritos pues hay algunos distritos que por orografía es decir por la inclinación que tiene pues es complicado también adaptarlo a la bici porque no es muy práctico pero hay muchas zonas que son llanas y que deberían trabajar más en ampliar los carriles bici porque porque bueno yo creo que sería genial para una ciudad como Málaga además que así no sé moderna con muchos turistas muchos extranjeros que viven aquí y que tienen esa idea de ir en bici a los sitios que quizás nosotros no tenemos tanto como pasa en otros países yo creo que sí que ahí es un punto un punto a favor de Sevilla y en contra de Málaga definitivamente vale vamos a hablar un poquito de esa oferta cultural que has mencionado al principio sí ¿qué haces tú por ejemplo? ¿qué aprovechas tú de la oferta cultural de Málaga? Paloma pues mira hay cantidad de museos como he dicho luego por lo tanto puede elegirse de arte moderna de la música hay uno incluso creo como de la imaginación o algo así hay muchísimos tipos de museos y el domingo no sé si en la tarde a lo mejor tú lo sabes mejor hay un horario los domingos que es gratuito cualquier museo por lo tanto está muy bien para aprovechar el fin de semana y alguna vez pues sí que lo he hecho y como digo el museo ruso que es de historia está el Pompidou que es así como más modernito ese lo tengo que ir está el Ticen que ofrece obras de todo tipo el Picasso por supuesto el de Málaga que creo que es gratis siempre para cualquier persona es que hay infinitos museos después también tenemos nuestros monumentos tenemos la Alcazaba tenemos la Catedral tenemos Gibraltar todo esto pues también se puede visitar es bastante baratito y arquitectónicamente pues es una maravilla y también tenemos cines y tenemos teatro sobre todo los teatros eso es la parte más céntrica el Cervantes el Echegaray ahora el del Soho de Antonio Bandera entonces pues también se puede encontrar todo tipo de espectáculos desde baile danza tanto ballet flamenco como obras de teatro cómica drama conciertos también hay muchísimo es que ya te digo cualquier cosa que te imagines te la puedes encontrar sí 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 la verdad es que por ejemplo esto que mencionas de que el domingo sea gratuito entrada a los museos también yo creo que es un punto muy favorable porque de nada te sirve si hay muchos museos y no son accesibles al público y creo que tanto el precio normal entre semanas tanto de los museos como de otros monumentos como la la catedral algunas iglesias y tal no es caro creo que no es nada caro la verdad y eso de que el domingo pueda ser no todos pero bastantes museos de los más importantes gratis pues está muy guay sobre todo para los jóvenes porque vamos a hablar un poquito del aspecto universitario de Málaga ¿es Málaga una ciudad universitaria? sí recibe bastantes estudiantes universitarios tanto Erasmus es decir extranjeros o incluso de otros programas como el que yo hice de Dickinson que vienen de Estados Unidos como también pues estudiantes nacionales por así decirlo es cierto que yo diría que en España por lo menos en esta zona es más normal quedarte en tu casa al ir a estudiar es decir si tienes la opción de estudiar en la universidad de tu propia ciudad pues te quedas aquí que no es como por ejemplo en Estados Unidos que casi todo el mundo por no decir el 99% o más de estudiantes se van fuera entonces es verdad que puedes encontrar a muchos estudiantes pero también mucho de la capital mismo que vive con sus padres o de municipios y pueblos cercanos que viven en la zona de estudiantes como fue por ejemplo tu caso claro aquí por ejemplo nosotros pues Paloma es de Málaga capital pues fue a la universidad de Málaga y yo soy de un pueblo de Málaga pues es verdad que lo primero que te planteas bueno pues voy a si los estudios que quiero por supuesto están en mi la universidad de mi provincia pues voy a a esa universidad pero sí yo creo que cada vez es más popular Málaga como destino Erasmus por ejemplo tengo la sensación porque en general cada vez más popular a nivel europeo incluso de turismo como ciudad ya no solo la costa lo que pasa es que a diferencia de otras ciudades Málaga tiene un campus universitario y no las facultades no están digamos desperdigadas o diseminadas por toda la ciudad está todo bastante concentrado tenemos el campus y esa es lo que llamamos la zona universitaria entonces muchos estudiantes por ejemplo yo vivía ahí pero en otras ciudades pues sí que es verdad que está todo más mezclado no sé qué es mejor no sé qué es mejor yo creo que sería un poco más guay si todo estuviera un poco más mezclado no sé yo creo que el hecho de que haya zonas porque realmente la más grande es donde estábamos nosotros puede ser la de Teatino pero ahora también hay una ampliación está la zona del ejido que está en el centro o sea realmente hay como tres zonas por así decirlo a grosso modo pero yo creo que crea más como piña universitaria es más probable que te encuentres con otras personas de otras facultades pues si nosotros éramos de letras de traducción pues podemos cruzarnos con gente de derechos de ingeniería de medicina estamos todos como más en piña más agrupaditos y eso también puede crear un ambiente más chulo que si estuviéramos desperdigados como pasa en Granada que hay una facultad en cada esquina de la ciudad y no a lo mejor no hay tanto intercambio entre estudiantes y otra facultad sí, sí eso también es verdad ¿y la fiesta Paloma? pues la fiesta a ver en la zona universitaria hay bares de copas pero no son discotecas que cierren muy tarde a lo mejor por allí se cierra a la una o a las dos no mucho más tarde es para tomar alguna copa pero no como para salir como tal cuando se sale en Málaga suele ser por la zona del centro que igual hay bares de copas incluso algunos se permiten comprar como para hacer botellón por así decirlo en el bar y después hay discotecas salas que ya cierran pues de madrugada a las 6 7 de la mañana ya para pasar toda la noche cuando se quiera eso es la zona o sea eso es durante el curso académico perdón ya en verano pues la gente por el calorcito pues suele tirar más para los chiringuitos discotecas por llamarlos así que están más por la costa sí sí con respecto a los precios que creo que es algo que a todo el mundo le interesa ¿es caro vivir en Málaga? pues a ver no soy la más indicada igual para hablar de ello pero por la experiencia de mis amigos de mi pareja etcétera los alquileres son caros comparados con otros lugares de Andalucía obviamente si lo comparamos con Barcelona pues no es tan caro pero comparado con otras provincias cercanas Málaga es de los más caros de Andalucía porque hay tanta demanda que claro la oferta sube precio pero luego a nivel de transporte como hemos hablado de las ofertas culturales que ofrece de la gastronomía de los restaurantes los bares pues no es caro la verdad a mi parecer no es una ciudad cara en general sí, sí yo estoy de acuerdo creo que en general no pero sobre todo la vivienda que por cierto os recuerdo que hay un episodio sobre el alquiler en España en el que hablo del caso de Málaga precisamente la vivienda está cara está cara porque yo recuerdo que cuando nosotros empezamos la universidad que yo alquilé mi primer piso compartido y de eso hace ya ocho años Paloma ocho añitos ¿no? yo pagaba la mitad de lo que pago ahora por un alquiler por una habitación o sea que ha habido una subida enorme y esto se debe yo creo a precisamente a lo que tú dices ¿no? cada vez es más popular Málaga viene más gente aquí o a estudiar o a trabajar o a lo que sea al turismo también que los Airbnbs y todo esto también han contribuido y es verdad que eso ha subido ha subido pero bueno también tiene puede disfrutar de otras cosas ¿no? imagino que si la gente viene aquí es porque luego le compensa en cuanto a la vida de la ciudad y tal ¿no? sí que también a ver es un tema subjetivo el que algo sea caro para nosotros es caro para nosotros que vivimos aquí que estamos acostumbrados a precios más bajos para alguien que venga de otro país pues lo mismo es una ganga ¿qué es una ganga? una ganga es algo que es muy barato para alguien algo que es como si fuera una no una oferta pero algo que te parece muy barato que te parece que está a muy buen precio sí claro si tú le das el alquiler de de un piso de aquí a un alemán o a un británico pues posiblemente le parezca barato claro pero bueno en resumen y para terminar ¿recomendarías a nuestros oyentes Malga como ciudad para vivir? yo sí la verdad es que si yo misma querría quedarme aquí para vivir en un futuro por supuesto yo la recomiendo tanto por el clima como digo porque ofrece a nivel de naturaleza playa montaña por la oferta cultural y de ocio pues las terrazitas de copa los bares el ambiente que hay la gente normalmente muy simpática los camareros pues te puedes reír con ellos eso no lo hemos hablado pero bueno mis estudiantes me comentan los que han venido a Malaga que también se sorprenden por eso por la gente ¿no? por el carácter abierto por la simpatía de los camareros por ejemplo también me lo han dicho varios sí exacto yo creo que al final como se dice en muchos estudios también que el clima hace que la gente adapte su emoción a ello por lo tanto aquí si normalmente tenemos sol tenemos buen tiempo pues la gente está contenta tiene ganas de salir a la calle de tomarte tu cervecita de sonreír entonces pues es verdad que eso se nota se nota en Málaga y lo mismo pues lo que hemos comentado antes es una ciudad muy bonita Málaga la Bella como tú antes decías exacto monumentos con paseo marítimo el muelle 1 ofrece mil historias entonces creo que es una ciudad que merece la pena visitar por supuesto igual que el resto de Andalucía y que para vivir para mí es una maravilla la verdad bueno pues con estas últimas palabras creo que podemos cerrar el episodio nada muchísimas gracias Paloma por haber aceptado la invitación a ti por invitarme yo quería traer a Paloma porque siempre he dicho que es muy representativa de Málaga en cuanto al acento en cuanto a todo todo entonces nada genial espero que hayáis disfrutado de este episodio recordad que si queréis leer la transcripción de este episodio por si no habéis comprendido alguna palabra algo de lo que hemos dicho etcétera pues lo tenéis disponible en el Patreon ¿vale? donde tendréis además más contenido exclusivo y así pues me ayudáis a seguir creando contenido bueno Paloma nos despedimos ¿no? perfecto a seguir con el día chao muchas gracias Antonio hasta luego adiós chau chao chau 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 chau